¿Por qué no te quieres operar, D.B.? No, ya, ya voy para allá. Ya más perdido lo de la garganta, que creo que ya, o en una semana más y ya. Dice, Tannis te ha traicionado por cualquier, cualquiera sabe lo que mueve a esa zorra, pero seguro que ha oído de la excavación, es hora de recuperar la llave de la cámara y conseguir algunas respuestas, pero antes tendrás que encontrar su escondite. Hay una zorra aquí, me gusta. Ay, debe, ay debe. Pégale, pégale. Un día de estos, un día de estos sufrirás, wey. Dolor agudo, intenso y masivo, wey, constante, prolongado. No corran, pero a mi no voy a armar. Pinche D.B., cabrón. Que, wey, sai, sai. Ve nomás, quien putiza te regeneras, wey. Ya ni yo, con mi furia. Mira, daño de granadas, wey. A ver. Acuérdense tortugas. No. No. procura tu tortuga no se apuren ahorita va a haber teletransportacion si no no nos hubiera dejado teletransportacion ya pasé a mi el edgar me gustabas mas cuando hablabas menos y robabas menos allá robabas menos allá robabas menos y dabas lata menos que caray no te estas arrasando con todas las armas vamos a cobrar la carroña yo no lo agarraba ninguno mas que la que me diste se mordeo la lengua el que esta robado es el nemesis mirale tu no te hagas he montado un arma completo usando esas piezas aqui tienes tu nuevo machine gun que lo disfrutes cadencia de fuego 10 mas o menos elevada a 81 36 en el cargador no esta tan madreada no ven aqui si necesitas curacion a ver aqui le voy a dejar para quien le sirva esta que se ve se ve suculenta un mejorador de clase para soldado vamos viendo quien lo consigue chan 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 quien lo va a conseguir quien lo va a conseguir en su marca listos fuera a ver quien lo agarra primero iiiiiiiiiia jaja este nerdo chido da buenos atributos a las abu'h de habilidades oye a ver gente aqui cab Lo como le cambié mi cosa esta que te proporcione una salud del 30% a que cara esta ma'a falar que cambié ... A ver, ya se lo coloque wey, a ver que tan chido esta wey Requisito nivel 38 Ya no hay nada más aquí Espresos en rifle, mentor de clase A ver, ya se lo coloque En marcha En marcha Dos de animal ¿Qué es eso? Ah, la activa esta nave Que carajos ¿Pues o que? ¿O que? ¿O que? ¿Pues o que? Acabo de construir unas granadas wey De ácido Si, pues las granadas Tiene modificadores Porque lanzo una granada Bajo el escudo Y les dejo ir mi arma wey Pero el escudo Para bajar el escudo son las armas Granadas eléctricas No de ácido Como los de la lanza carmesí A esos escudos me refería wey Te come la araña Te come la araña Te come la araña Ah, juntense todos Vamos a la A la Crimson sabe que diablos wey Me huele que ya estamos En la parte final del juego wey Me huele que estas bien idiota todavía wey No se te quita Jajaja Aeeeee, 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 aeeeee ¡Suscríbete! ¿Tienes esos millones de piedrodólares o qué? ¿Seis millones o seiscientos mil? Porque tú estás bien y ocupas al dente y seguro ves un chingo de ceros extra, para mí son hasta seis mil y ya. ¡Seis millones! ¡Seis millones! Oh, si son seis millones. Cuántas los ceros, ¿cuántos ceros son? ¿Quién sabe? ¿Cómo que quién sabe? Sí. Tal vez sí estoy demasiado dormido ahorita, y veo un dígito más. ¿Cómo te vas a tomar aquel? ¿Qué pasó? Te vas al carrito allí. Ah, es que quise brincar la piedra, pero me faltó impulso y así arranó ahí. Encayó. No. 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 No.